Queridos vecinos de la asociación Casa Huerta, un saludo para todos y cada uno de ustedes. Hemos tomado la decisión de venir a constatar este jardín, también a constatar la necesidad de este barrio, de este asentamiento humano. Nosotros jamás vamos a retroceder como gobierno para atender la demanda de este pueblo. En este barrio, acá en este barrio hay gente de todo el país, de todas las regiones, y todos somos hermanos, todos nos conocemos, y así como nos conocemos, estamos hechos de trabajo, estamos hechos de la honradez, y por eso, queridos compañeros, vamos a seguir caminando a pie, caminando juntamente con ustedes para ver el desarrollo de este país. Vamos a impulsar no solamente la alimentación, sino lo que ustedes piden. ¡Agua y desagüe! ¡Agua y desagüe! ¡Bravo, señor presidente! Le necesitamos tener un hospital para la población. ¡Agua! ¿Cómo es posible que 200 años de vida republicana, los pueblos sigan sacando su cartel pidiendo agua? ¡No se puede vivir así! ¿De qué sirve que tiene usted un centavo en el bolsillo si no tiene agua en la casa, no tiene agua en el barrio, no tiene agua en el domicilio? Por eso, este líquido fundamental tiene que ser un derecho constitucional del pueblo peruano. Vamos a ver, y espero, compañeros, de que estemos organizados a través de su autoridad, visítenos para que el ministro que corresponde, en este caso el ministro de Vivienda, venga acá a conversar con ustedes y le dé la solución inmediata a este barrio. Y tenemos que agendarlo no solamente en Lima Metropolitana, en todo el rincón del país. Y cuando hacemos las cosas bien y las vamos a hacer sin robar, otros piden otra cosa. Cuando venimos a visitar el barrio, hay que darle agua, desagüe, su posta médica o su hospital, otros están pensando otra cosa. El Perú necesita ser atendido. Este es el país que hemos recibido y la vamos a recuperar, porque ustedes y yo somos de la misma clase social. Ustedes y yo venimos de la necesidad. Muchas gracias, vecinos, a seguir trabajando. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes.